Darwin dice, la risa significa alegría y felicidad y los hombres expresan así sus emociones y es como un lenguaje universal. Los niños sonríen naturalmente y suponemos que por contagio, pero en niños sordos y ciegos que nunca vieron ni oyeron la risa lo hacen cuando están contentos y satisfechos y alegres. Un cerebro con sentido del humor es un cerebro feliz. La felicidad lleva asociado llevarse bien con uno mismo, con el entorno y para ello importan sobre todo el sentido vital y las relaciones con los demás. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro desde que nos cuentan el chiste hasta que nos reímos? Primero, desde que lo escuchamos, hasta que nos reímos, se han activado unas áreas que tienen que ver con el sistema de lenguaje, con el proceso de lenguaje. Por otra parte, se activa una pequeña área en el hemisferio derecho que nos permitirá imaginarnos la historia desde una perspectiva absurda. Para entender ese absurdo, utilizaremos dos zonas que están implicadas en el procesamiento del lenguaje. Estas áreas son fundamentales para entender la coherencia de lo que recibimos al inicio de la historia y detectar después la incongruencia propia del chiste. Pero intervienen las tres capas del cerebro. Primero, la corteza cerebral procesa las palabras o lo que ha visto, que es un chiste o que es una gráfica, y esas imágenes recibidas son procesadas por el hemisferio cerebral izquierdo que ordena la información y trata de acertar el final lógico de la historia. Una pequeña área del hemisferio derecho ahora nos permite imaginar la historia desde la perspectiva absurda. Ahora, usando, usa dos áreas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje. También utiliza la memoria de corto plazo, la que almacena esa expectativa lógica. Al darnos cuenta que lo que escuchamos o vemos no tiene sentido, la central anunciadora de errores, que está ubicada en la parte central media, pero posterior, se activa una zona que es de las emociones placenteras, que está en la segunda capa. Y ante el absurdo se produce, se dispara la dopamina, la producción de esta hormona, que es la hormona de la felicidad, y en la tercera capa, en la tercera capa, se estimula el interruptor central del sistema de recompensas. Y ahí produce la reacción eufórica, que es la risa, la carcajada, la alegría, porque es placentera. Pero el sentido del humor requiere una mente ágil y sensible, ya que todos los procesos se sincronizan y muy, muy rápido. Entonces, el humor genera lo que nosotros le llamamos estado de bienestar y el estado de bienestar beneficia el aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.